Le pregunto a la gente que se acercó hasta aquí, ¿qué deja Gustavo ser a ti? Uy, deja mucho, una revolución en la música, unas letras increíbles y mucho, mucho, mucho romanticismo. Enamoramiento total, poesía, un amor inmenso, una cosa, un sentimiento muy profundo. Mira, venimos de Córdoba. ¿Vinieron por eso? Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí por ejemplo la palabra de la gente que está aquí despidiendo o dándole el último adiós terrenal. Porque lo que decíamos, el legado continúa, su música va a continuar, sus discos. Recordemos por ejemplo el disco Amor Amarillo, uno de sus primeros discos como solista, que genera tanta simpatía en la gente, temas como Lisa, como Te llevo para que me lleves. Pasando por otros que tal vez fueron un poco más resistidos, como Dínamo. Discos que finalmente terminan de generar en la gente una simpatía completa. Por ejemplo, Ahí Vamos, Fuerza Natural, uno de sus últimos discos. Y la verdad que, bueno, el legado que deja como solista, pero también con Soda Estéreo, es la verdad que impresionante e innegable para cualquiera. Juanjo, el hecho de, me imagino que te llamará también muchísimo la atención, que no solo la gente allí en Buenos Aires o gente de distintos puntos del país haya concurrido, sino que estábamos viendo desde ayer gente que venía de España, que venía desde Venezuela, que venían de Chile. Algunas banderas de Ecuador también pude ver por aquí, Sonia. ¿Cómo? Algunas banderas de Ecuador pudimos ver también en este lugar. Sí, sí, sí. Y ahora este es el momento donde está, bueno, se puede ver un poco más de descontrol, tal vez porque justo está pasando por delante nuestro. Y bueno, y ahí la gente tal vez se pone también un poco más nerviosa, pero es lógico teniendo en cuenta el momento que se está viviendo, la situación, y que eso lleva, y es un poco más complicado, como pueden ver ahora, la gente quiere despedir a su ídolo. Y eso también muchas veces no es entendido, pero hay que entenderlo también un poco desde la cultura de la música, que la gente quiere ver a su ídolo por última vez, y de hecho eso está haciendo. Vinieron fans, la cantidad es innumerable, la cantidad de gente que está aquí despidiendo a Gustavo Cerati. Y por eso también es lógico que se generen tal vez este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Estamos viendo claramente cómo la gente allí se agolpa al vehículo que lleva los restos de Gustavo Cerati. Seguramente el momento más doloroso es el, bueno, momento de la partida, de que nos despierta y nos dice que es la última vez, es el último paso. Y vemos que están arrojando flores también, y por allí se ha producido algún tipo de tumulto. Pero bueno, en general esto suele suceder. Juanjo, ustedes siguen allí, contanos un poco más de las sensaciones precisamente que se están viviendo en ese lugar. Bueno, más allá de lo que pudieron ver en cámaras recién de algunos tumultos que se dieron aquí, todo se está desarrollando con total normalidad. Los restos de Gustavo descansarán en lo que es el cementerio de la Chacarita, hacia ahí se dirige su cortejo fúnebre. Pero siguen los aplausos y eso es lo que uno rescata. Esto termina como si fuese un recital de eso estéreo o de Gustavo Cerati, con toda la gente aplaudiendo y la verdad que la emoción es más que grande. Gracias.